Tus redes sociales, antes de despedirnos, Kali. It's fun to be me, Kali. Está súper recontra difícil. It's fun to be me, that Kali. Junto a Kali, sí. Esperemos que nuestro director pueda poncharlo. ¿Puedo explicar rapidito qué significa el It's fun to be me? Vale. ¿Por qué van a decir? ¿Por qué estás loca? ¿Por qué? Pero fue una época de mi vida en la que yo me despertaba todos los días y yo decía, wow, tengo una vida súper simple, y estoy con mis amigos, estoy haciendo cosas normales, pero es tan divertido ser yo, ¿sabes? Porque ahora con las redes sociales todo el mundo se ve y se comparan y dicen, yo no soy una Kardashian que está en Bali, ¿sabes? Mi vida es aburrida, estoy aquí haciendo nada. Pero yo me divertía tanto estar en el presente y estar haciendo eso y solamente estaba presente a lo que estaba haciendo y me divertía, que yo decía, wow, qué divertido ser yo, haciendo lo que sea que esté haciendo, sea simple, sea complicado, pero es divertido porque estoy presente, no estoy pensando en que no me estoy comparando, no estoy queriendo estar en ningún otro lugar. Entonces, esa también se convirtió en mi personal brand, ¿sabes? Claro. Todo lo que hago también quiere decir porque lo hago, pero me divierto haciéndolo. Correcto. Entonces, de ahí viene el nombre It's Fun To Be Me. Perfecto, buenísimo. So, es arroba It's Fun To Be Me punto Kali. K-A-L-I-E. K-A-L-I-E. Gracias por ver el video.